Y desde aquí les hacemos un llamado y una invitación a las dos personas que están lidereando las dos planillas para que se manejen y se conduzcan con toda transparencia. E invitar a todo el gremio, a todo el magisterio a que participe en esta acción democrática que por primera vez se hará a través del voto directo de los trabajadores de la educación. Aquí lo importante es mantener el respeto con la organización sindical. Sí queremos que prevalezca los acuerdos, que prevalezca el diálogo. Por último, invitamos a los dos participantes en esta contienda democrática a que se establezcan canales de comunicación con el Instituto de Educación porque es la única forma que tenemos para salvaguardar también los derechos laborales de nuestros trabajadores.